Música Cordial saludo nuevamente para los amantes de este maravilloso instrumento como es las maracas lellaneras. Soy Fabio Vega, les hablo en de Villavicencio, Colombia. Y les voy a compartir un nivel de aprendizaje para el instrumento, sobre todo enfatizado a los niños. Muy divertido, muy sencillo. Se trata de las maracas lellaneras. ¿Por qué hablamos de maracas lellaneras? Porque hay muchos tipos de maracas y las maracas lellaneras tienen características especiales. Comenzando porque su esfera debe ser de taparo o totumo. Generalmente le dicen taparo. Y el tamaño ha evolucionado. Anteriormente las maracas eran más grandes, se tocaba así. Ahora se reduce un poco el tamaño. Hay dos tipos de maracas o han existido, han existido aquí en la parte del joropo. La maraca, palo cruzado, que fue la que nació de origen indígena. Sí, entonces la base atraviesa la esfera y posteriormente evolucionó con palo pegado. O sea que la base solamente va hasta acá. Y se tocaban de un tamaño más grande. Entonces, actualmente la música llanera, entonces, se tocó la maraca más pequeña y palo cruzado. El nivel que viene, entonces, es para maraca, palo cruzado. Entonces, bienvenidos, que podamos disfrutar este bonito curso básico de las maracas lellaneras.